Hemos podido arrestar a este sujeto, el cual se hace ya muy ebrio. El problema con este sujeto es que para acosando a una menor de edad, a la cual ya hace tiempo viene siguiendo y fastidiando. Mi hermana tiene el sábado cumplido 15 años y lo molesta, por eso nos hemos hecho la denuncia, porque es tiempo ya, no es primera vez, es tiempo ya señores. Lo esperen en la esquina de Argentina, ahí lo espera y lo molesta, lo llama y mi hermana está traumada ya con esto. Dice que nos va a matar, que si a mi hermanito se le ha hecho tu mamá, tu papá yo los voy a matar, por eso nosotros, con ese miedo nosotros nos ha hecho, pero ahora ya me llegó ya. Oscar Luna, ¿qué más? Oscar Luna, ¿qué más se llama? Mamar Quino. Mamar Quino. Soledad Palma. Ya. Muy bien. No, yo no he hecho nada. Ya. Eso que soy, claro. Tiene razón, yo también. Tengo a mi una hija.